Como una gran familia, Señor, hoy venimos a ti, escucha el grito de tu pueblo, oye su voz. Como una gran familia, Señor, hoy venimos a ti, escucha el grito de tu pueblo, oye su voz. Danos tu pan y tu palabra, guárdanos siempre en el amor. Danos tu pan y tu palabra, guárdanos siempre en el amor. Poco tenemos para ofrecer sufrimiento y dolor, mucho tenemos que pedir, mucho, Señor. Poco tenemos para ofrecer sufrimiento y dolor, mucho tenemos que pedir, mucho, Señor. Danos tu pan y tu palabra, guárdanos siempre en el amor. Danos tu pan y tu palabra, guárdanos siempre en el amor. Juntos reúnes, junto a tu mesa, con nosotros estás, lleva al Padre nuestra pregaria, Cristo Jesús. Juntos reúnes, junto a tu mesa, con nosotros estás, lleva al Padre nuestra pregaria, Cristo Jesús. Danos tu pan y tu palabra, guárdanos siempre en el amor.